¿Qué es la película? ¿Qué es la mercadotecnia que los propios recuerdos? O cuando la gente empieza a tener recuerdos clonados de cierta época, cuando uno dice, oye, ¿qué te acuerdas de los años 80? Ah, pues, no sé, películas de Steven Spielberg, obviamente el estreno de Star Wars, uno recuerda el Cuba de Rubi, uno recuerda Modas, uno recuerda Tati Virich, las canciones. Y pues todo eso, de repente, un día me quedo en una reunión hasta tarde con amigos, y resulta que las 8 o 10 personas que estábamos ahí, recordamos el temblor del 85, pero el segundo, el temblor de la noche, el que se dio el día siguiente, la réplica. Y todos los 10 personas que estábamos ahí, estábamos viendo la canción de, estábamos escuchando la canción de Tears for Fears, por el programa de Canal 5, videoéxitos. A las, no creo que era la réplica, pero como a las 8 de la noche. Entonces, sí, o sea, entonces ahí me surgió la idea de, esto es la generación Spielberg, o sea, personas que tenemos recuerdos clonados por la mercadotecnia, que de repente recordamos cosas en primer plano, que no tienen mucho que ver con nuestra vida personal, sino más bien las modas, los productos, las canciones, las películas. Y ese fue como el disparador para comenzar a escribir este, este guión, que pues se convierte en un gran monólogo a voces, ¿no? Y entonces fue, fue maravilloso ir tejiendo esta trama con, con cada uno de los actores, con cada una de las historias, que, que cada una tuvo su pizarrazo, porque a lo largo de un año las estuvimos filmando. Y también, otra cosa que puedo decir es que mi reto personal era poder hacer una película totalmente introspectiva, en la que casi no existía en un solo exterior. Es decir, la película, como podrán haber visto, se desarrolla en un, en un baño, en un cuarto de escobas, en, en una camioneta, en un elevador, y abajo de unas sábanas, ¿no? Entonces, era un reto poder hacer, contar una historia así, y que, pues, el público escuchara más los sentimientos de los personajes, y sus poses, y lo que tenían que decir, que, que está viendo grandes escenografías, y todo ello, ¿no? También me preguntan, ¿por qué blanco y negro? Pues, porque yo, lo que recuerdo de mi niñez, en los ochenta, es una televisión en blanco y negro. Yo no tuve televisión a color hasta los trece años, catorce, no sé, pero era muy raro alguien que tuviera televisión a color. Entonces, yo recuerdo, una televisión pilco, en blanco y negro, fue mi primer acercamiento con la imagen, ¿no? Entonces, por eso se un blanco y negro a la película, también. Y, pues, hay mucho, mucho que decir. Mucho que quisiera invitar a...